¿Es lo más difícil? Hombre, yo creo que sí, que te da un poco de confianza, ¿no? Yo creo que ganarle al líder, que ahora mismo es uno de los equipos más fuertes del club, pues sí que te da mejor. Partido muy bueno prácticamente, el Atlético, que era que ya ocho pasaba en el partido. Sí, como te he dicho, yo creo que el Atlético ha jugado bastante bien, sabíamos que tenía buenos jugadores, que en la estrategia ellos también eran fuertes, pero creo que el club ha tomado un pago en el final. Suso, ¿el club lo debería de llegar con 10 minutos por esa posibilidad? Y al final no ha sustituido el pantalón. Sí, yo creo que siempre hay que ir muy por delante, a lo mejor en los últimos minutos sí que hemos sufrido, pero es un partido de 0, así que aquí tenemos más mejor, y ellos con la excursión pueden, porque siempre lo teníamos mucho más. ¿Suso, habéis visto a un Atlético más cansado de la cuenta? ¿Esperabais que pegar ese bajón en la segunda parte? Bueno, yo creo que van líderes, ¿no? Yo creo que de bajón, yo creo que nosotros hemos hecho un partido muy bueno, después de que con la excursión y el penalti se le ha puesto un partido un poco vuestra arriba, pero como te digo, yo creo que las cosas lo hemos hecho bastante bien. Dice Simeone, has dicho que es un tropiezo, ¿no? Que no va a pasar a nadie, que ahí va a salir, ¿no? ¿Tú crees que esta aletiva contra la tercera temporada? Bueno, yo creo que sí, que tiene una plantilla muy buena, sí que es verdad que no empiezan mucho el equipo expulso en el Madrid y el Barcelona, que a lo mejor un descuido sí que te puede jugar una pasada, ¿no? Pero bueno, yo creo que ellos tienen muchos partidos por delante, que el Barça y el Madrid también tienen muchos partidos por delante, y creo que pueden hacer las cosas bien. ¿Para vosotros estos tres puntos puede significar ya pegar el salto a la zona tranquila, definitivamente? Bueno, yo siempre hay muchos equipos, la zona de la Baja está muy comprometida, yo creo que estoy partido a partido, yo creo que si ganas hoy, pero la semana que viene hace un mal partido, no consigues puntuar, pues digamos que no ha valido de nada. ¿Qué os ha dicho el místere del vestuario? ¿Has dicho algo especial hoy? ¿Qué os ha dicho el partido? Después del partido, no, nunca entra después de los partidos. El Pelda, no, o sea, con todo el equipo que sea, nunca viene después de los partidos. Márquez, pues cuando entrenamos, pues nos dará unas charlas. Una curiosidad, ¿a quién le pediste la camiseta? Se la cambié con Forfran y con Manquillo, que es compañera de la selección, y con una peleación, y lo pidió y no le dio. ¿Y el cambio que pasó con el brazonete de Esteban? Ah, nada, Esteban me dijo, ¿qué se va a poner? ¿Qué pasa con el corona? Bueno, pues, también se lo doy. Hoy cualquiera diría que el líder era los que van amarillos y no los de rojo y blanco. Sí, yo creo que en todo aspecto, hemos hecho un partido. Bueno, buenas noches. Gracias.